Música Bueno, como saben, los centros de salud siempre son competencias de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias pero efectivamente el transcurso del tiempo sin un mantenimiento y sin una sensibilidad por parte del Gobierno de Canarias anteriores ha hecho que nos encontremos con un centro deficiente con unas, como se ven, unas ventanas en muy mal estado espacios que se pueden mejorar en definitiva, les falta un cariño y eso es lo que le hemos transmitido desde que entramos al Gobierno al Presidente Algec Víctor a los diferentes consejeros o consejeras de Sanidad y hemos visto el respaldo por parte de este Gobierno a lo largo del año pasado ya se sacaba la licitación del proyecto de remodelación de este centro de salud y esperemos que a lo largo del 2022 comience lo que es la licitación eso nos va a permitir, entre otras cosas cambiar la imagen deprimente y deteriorada que tiene todas las ventanas de madera por la acción climática meteorológica a lo largo del tiempo por ventanas completamente de aluminio y también vamos a aprovechar para mejorar todas las instalaciones en el interior todo lo que es el patio pues tendrá, será la futura administración también sabemos de la circunstancia del COVID de la necesidad de espacios techados como se ve es un espacio muy abierto y cuando llueve también genera incomodidad pues a los vecinos, vecinas y también a los foráneos porque no debemos olvidar que el Centro de la Victoria es un centro comarcal y dentro de este proyecto que estamos trabajando junto al Gobierno de Canarias pues también va a haber espacios de cerramiento para permitir que cuando llueva pues el paciente no se moje tiene unas mejores condiciones también en lo que respecta a la ambulancia a la zona de urgencia definitiva un proyecto global que va a mejorar el entorno de por fin, el mejor entorno del centro de salud sabemos de la demanda de nuestros vecinos no nos gusta tener las instalaciones en este estado por eso vemos que las instalaciones públicas las mantenemos y las que no son nuestras o las intentamos negociar con el Gobierno de Canarias y Cabildo de Tenerife en este caso con el Gobierno de Canarias lo estamos consiguiendo próximamente con el Centro de Salud como hemos conseguido también con las canchas del Instituto que también era competencia de educación del Gobierno de Canarias Los victorieros y victorias están presentes ahora mismo en la realidad regional y eso es lo que trabajamos esperemos que como les decía a lo largo del 2022 ya podamos comenzar estas obras tan importantes después de tanto tiempo en el abandono si algo me caracterizo, Sandro, es efectivamente por dar la cara me siento responsable de todo lo que pasa en el municipio cuando es competencia y cuando no es competencia siempre hemos hablado que cuando no es competencia lo que toca es diálogo convencimiento a la otra parte y negociación y eso se consigue pues trabajando no creo que a través de la crítica fácil y barata donde efectivamente se trata de tegiversar en términos generales con todas realidades ahora con un tema tan serio como ha sido la sanidad en estos últimos años con el tema del COVID culpar a una administración que no tenemos competencia nuestra competencia no va más allá de exigir qué es lo que hemos hecho de plantear necesidades de que se escuchen esas necesidades y que al final pues se traduzcan en realidades que es lo que hemos hecho durante estos dos años y medio tres años que llevamos en el gobierno hechos con realidades y con actos que se van a ver y que sobre todo lo que intentamos es que redunde en el bienestar de los vecinos y vecinas de este pueblo sí, efectivamente, yo también soy usuario de este centro de salud mi familia, todos los vecinos y vecinas somos usuarios sabemos, están en el centro del pueblo sabemos los inconvenientes de todos estos años en este estado, ya la verdad que da una imagen lamentable y tengo que agradecer, efectivamente, cuando le hemos planteado a los consejeros y también al director del Servicio Canario de Salud a Conrado, pues las necesidades han entendido que efectivamente tocaba actuar y esa actuación, por suerte, la veremos a lo largo de este año por fin piense que estamos hablando de ventanas en este estado desde hace también en torno a diez años es muchísimo tiempo, salvo una pequeña parte que fue el otro lado que se mejoró en el aluminio el resto no se ha actuado por parte de los gobiernos canarios anteriores en esta infraestructura incluso vamos más allá, así que le puedo comentar que incluso nos ha planteado el propio gobierno de Canarias la necesidad de una parcela para ampliar y crear un nuevo centro de salud comarcal que dé cobertura, pues efectivamente, a los vecinos de todos estos municipios y estamos poniendo a disposición un suelo que tiene mayor número de aparcamientos para hacerlo realidad un proyecto muy a largo plazo pero seguimos caminando también con la sanidad pública porque antes el COVID era importante ahora con el COVID es importante y cuando pasemos esta pandemia seguirá siendo importante también la accesibilidad es otro de los requisitos porque mucha gente mayor viene a los centros públicos y tenemos que acondicionarla esa obra que le comentaba antes que esperemos licitarla a lo largo de este año pues también verá consigo mejoras de accesibilidad sobre todo para los usuarios mayores de edad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!